Pero les propongo que escuchemos, ayer los colegas de la revista Gente contactaron a Mirta Legrán para que dé un mensaje de lo que sentía, sobre todo, esta primera repercusión de lo que fue la muerte de Isabel II. Habla de lo personal, de lo sentimental, le preguntan también por la moda de la reina Isabel, pero cierra Mirta Legrán con un mensaje político sobre las Malvinas, mirá. Muy dolida, me sorprendió mal, yo sabía que había leído algo que no estaba muy bien de salud, pero me dio tantísima pena, muchísima pena, porque yo la sigo desde que asumió el reinado, que tenía 25 años tenía, 70 años reinó. ¿Toda una vida? Toda una vida, sí. ¿Algún recuerdo particular de algún look, algo que le haya gustado? Sí, siempre con su boca, seis veces, su carterita, y su sombrero, ¿no? Su famoso sombrero. Claro. Es una gran reina, pero no me puedo olvidar que la guerra de Malvinas ella estuvo reinando, ¿no? Claro. No lo puedo olvidar. Tremendo. Bueno, damos vuelta a la página para hablar un poquito del país, porque septiembre es el mes clarita de los pagos adicionales. Sí, pagos adicionales, Cata, que dejaron de llamarse bonos y ahora se llaman refuerzos de ingresos. Se trate de trabajadores como de jubilados y pensionados o inclusive de programas sociales. Siguen preguntando si corresponde, si no corresponde. Nosotros en este momento estamos con dos.